Estaba Ruggeri, Ponce desde atrás. La pelota es para Pumpido. La salida con Néstor Clausen. Serrano. Burruchaga. Basculi junto a él estaba Soto. Ponce, Clausen, Burruchaga. Gareca. Sigue Ricardo. Marcaba Neira. No pudo Puebla. Sigue Gareca. Gareca, el rebote en Espinosa. Aplausos para Ricardo Gareca y tiro de fina desde la izquierda. Para que le pegue Jorge Burruchaga. El aplauso lo que premia es la tenacidad de Ricardo Gareca. Burruchaga, Soto. Burruchaga, Russo. Burruchaga. Marcaba Neira. Maradona con él como siempre Puebla. Maradona. Valenzuela. Maradona, Ponce, Letelier. En un momento Enrique Moltoni nos dirá quiénes son los suplentes en el equipo que dirige Bilardo. Ahí va Ruggeri. Ponce, Ruggeri. Sigue Ruggeri. Marca Letelier. Ruggeri. Con la mano, Diego. Sigue Enrique Moltoni. Islas, Arquero Suplente, Trocero, Gare, Giusti, Márcico, Dertizia, Troviani, Panemirac, Caminos. Ponce, Russo, Russo, Puebla, Ponce, Ruggeri. Russo, Ruggeri. Ponce. Aquí está Pasculli. Buscando primero. Pedro para la zurda. Sigue Pasculli. Gormes. Y no podía acomodarse el goleador argentino. Buena la pelota puesta por Ponce. La diagonal de Pasculli la detiene con la derecha. Le va a pegar de zurda. Le quedó muy sobre un costado. Después cuando remató la tomó mal. Un remate débil a las manos del guardabaya. Que no se esforzó. Pasarela, Klausen. Burruchaga, Russo. Pide Ponce, también Ruggeri. Aquí está Oscar. Levanta la mano Gareca también Pasculli. Se viene Daniel Pazarela. Pazarela. Burruchaga. Pazarela. Burruchaga. Pasculli. Pazarela. Klausen. Ponce. Maradona. Valenzuela. Serrano. Rubio que no alcanza. Klausen. Russo. Soto. Klausen. Burruchaga. La busca Gareca. Marcaba Espinoza. Ya tiene Cornel. Y nada pasaba. Allí. Va Gareca. No llega. Se esfuerza con el jugador chileno. No cae Gareca sin que lo toquen. Y la pelota es de guardaballa. Insistimos. El equipo arregla mucho por el medio. No abre sobre los costados. Ruggeri y Klausen no van sobre los espacios que quedan muy libres sobre los costados. Pazarela. Burruchaga. Russo. Había rechazado Neira. La lleva Rubio. Puebla. Marca Russo. Sigue Puebla. Brown. Leira. No dominaba Mardones. Ponce. Maradona. Pico Gareca. También Paculi. Valenzuela. Mardones. Hay posición adelantada de Aravena. Tiro indirecto para el equipo argentino. Aquí está la salida de Mardones buscando la posición de Aravena. Estaba en posición adelantada. Cuando salía el pase de su compañero chileno. Faltan nueve minutos para que termine el primer tiempo. El partido sigue cero a cero. Letelier. Sigue Letelier. Por adentro. Aravena. Marca Brown. Letelier y saque de arco. Marcelo. Simultoni. Bilardo recién le pedía a Pazarela. La situación en el campo. Se van rotando permanentemente. Gareca. Gareca. Ruggeri. Gareca. Sigue Gareca. Borruchaga. Sigue Borruchaga. Borruchaga para la... Argentino. En 37. Diego Armando Maradona. Argentina 1. Chile 0. Gareca. El centro de atrás. Borruchaga. Un buen enganche. Un buen dribbling. El toque. Diego que le pega de zurda. El remate rasante. Y el partido que se pone 1 a 0 para la Argentina. El festejo de Diego. Ahí está. El toque de Gareca. La apertura para Ruggeri. Por momentos un delantero para la Argentina. Otra vez para Ricardo Gareca. Les habíamos dicho. Había que aplaudir la tenacidad de Ricardo Gareca. A las espaldas de Maradona. Llega Borruchaga. Viene el dribbling. Uno, dos veces. El segundo tanto esforzado. Maradona que le pega como viene de zurda. Y define para la Argentina. Para que esté ganando 1 a 0. El ingreso estaba. Serrano. Luchaba y perdía. Neira. Falta sobre Maradona. Pasarela. Pasarela. Ruso. Pasarela. Pasarela. Borruchaga. Brown. Pide Ponce. También Ruggeri. Pasarela. Maradona. Gareca. Rubio. Falta. De Ruso. Hay movimientos que a veces ustedes observan. De toques hacia atrás entre Brown y Pasarela. Que dan la sensación de adormecer el espectáculo. Pero lo que intenta la Argentina es con ese toque de los dos marcadores centrales. Es que Chile salve. Ponce. Pico Gareca. Estaba adelantado. Tiro indirecto. A Chile. Este es Abel Nieco. Serrano. Rubio. La falta ahora fue de Clausen. Acomodó el capitán chileno Jorge Aravena. Se proyectaba a Spinoza. La infracción entre Pasquuli y Brown. Más de Pasquuli que de Brown. Cuando Brown se elevaba a Pasquuli ya lo había volteado al jugador chileno. Y nuevamente toda la ceremonia para que le pegue. Cuando vamos a ingresar en los últimos cinco minutos del partido. Jorge Aravena. Las indicaciones, los gritos, la ubicación de la barrera. Lo veíamos a Neri Pompido. Letelier con alguna indicación para Aravena. Los gritos de Pompido. Reacomoda Aravena. Y ya llegará el surrazo del capitán chileno. No sé si esta vez se salvó Rousseau. No, si antes eran cinco metros, ahora fueron cuatro. Cuando Maciel pita y da la indicación que el chileno ejecute, los jugadores argentinos se vienen encima de la pelota. Ya llega al centro, al área argentina. Se prepara Pasarela. Gareca. No ha alcanzado a Maradona. Serrano. Le telie. Aquí el aso de basto. Curruchada. Y este es el de espada. Maradona. Pedro Pasculli. Antes que llegue la pelota Gareca, Espinosa intentaba salvar el tiro de Tina Cornés. Apareció Diego en toda su dimensión. Observen. Qué pelotazo. Le levantó la cabeza. Se la puso a Pasculli en el becho. Pasculli. Diego. No puede, puede. La marca también Espinosa. Necesitando. Espinosa, nuevo lateral. Otra vez el reingreso Ponce. Otra vez Diego. A ver Diego. Ruggeri. Curruchaga. Buscando el segundo. Curruchaga. Ahora Clausen. Es un buen ataque. Mal definido. Diego inventando. Con el marcador encima. Tocando la pelota. Para Ruggeri. Debe acomodarlo en el pecho. Para Burruchaga. Parece que va a rematar. La toca muy suave para Clausen. Que le da como venía. La define mal. Pero es una buena llegada del conjunto nacional. Que ha levantado con el gol. Que ha levantado. En la parte final de este primer tiempo. Marcelo Arauco. Burruchaga. Pasculli. La busca a Gareca. Y la pelota es del Cornés. Valenzuela. Valenzuela. Aravena. Russo. Cubriendo. Marcando en la mitad de la cancha. Russo. En su nivel. Es lo que le pide Bilardo. Equilibrar el sector. Y lo ha hecho con marca. Diego. Epa. Ponce. Puebla. Maradona. Es realmente muy bueno lo de Maradona en la final. Uno debe medir muchas cosas. Especialmente que se fue el viernes a las 6 de la tarde. Ese grito. Elogiando su tarea. Coriándolo todo el estadio. Es el premio a un hombre. Que viajó durante 60 horas. De las cuales 30 se las pasó arriba de un avión. Recorrió más de 35.000 kilómetros. Para estar otra vez jugando por la Argentina. Es marcado. Hombre a hombre por Puebla. A pesar de todo eso. Sigue siendo figura del equipo argentino. Ricardo Gareca. Para Diego. La pared con Gareca. La pared con Gareca. Klausel. Seguida Soto. Russo. Maradona. Sigue Diego. 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 López se terminó. Pueblo Charo. Ahí está Diego. Todo su talento. Toda la capacidad del mejor jugador del mundo. Un luchar que la quiera segurar. Con la cara interna le da. Tomaba la cabeza. La pelota se fue por arriba del travesado. Ha terminado el primer tiempo. La Argentina con gol del emperador Diego Maradona le gana a Chile por 1 a 0. Alguna consideración. Alguna consideración con este primer tiempo en la mano de Fernando Mendoza. Los jugos de Diego Armando Maradona levantaron el partido en el final. El, con su ritmo electrizante, le cambió la cara al equipo argentino en los últimos 30 metros. Que hizo un trabajo correcto, aceptable, al que le faltaba el derroche de capacidad de Diego Maradona. Un hombre que está trabajando muy forzado por todo lo que le hemos contado. Con el equipo chileno ingresó el 15, Lepe, salió el 6, Mardones. Mientras que en Argentina ingresó el 15, Justi, por el 7, Ponce, Marcelo Arauco. Aquí se está proyectando Oscar Ruggeri. Burruchaga. Ricardo Gareca. Burruchaga, Justi. Burruchaga. Pasculli. Serrano. Está tomando Klaus en la salida. Pasculli, Gareca. Allí está Lepe, el reemplazante de Mardones. Pasculli pierde con Serrano. En el comienzo, imperfecciones en Pasculli. En tres posibilidades de asegurar la pelota. Con pases, entregó un contrario Omar Ro. En el ingreso para el equipo que dirige Pedro Morales, es el marcador lateral izquierdo, número 4, Serrano. Justi se ha ubicado en la posición de volante izquierdo retrasado. Russo se mantiene sobre la derecha. Y Justi se desplaza por ese sector. Y observamos que Ruggeri se ha ido encima del número 15, Lepe. En la mitad de la cancha. Obsérvenlo, sobre la derecha. Aravina. Maradona. Soto. Espinosa. Tapa Ruggeri. Maradona. De Copasculi. Acompaña a Gareca. Sigue Maradona. Está llegando Miguel Russo. Ahí, infracción. Eso es lo que está indicando Carlos Maciel. Tiro libre para el equipo argentino. Ya sube. La llega al área chilena. Daniel Passarella. Le va a pegar Burruchaga. Se acerca Maradona. Burruchaga. Se levantaba Brown Passarella. No podía Ruggeri. ¡Gareca! Torniz. Allí está. El envío. Buscando la cabeza de los dos marcadores centrales argentinos. Passarella. Ruggeri que la toca. Gareca. Girando. Sin fuerza. Otra posibilidad para el conjunto nacional. Ah, y tiro libre para el equipo chileno. Tocaba Puebla para el número 7, Rubio. Aravena. Acompaña a... Letellie. Neira. Espinosa. Marcador lateral derecho de la selección chilena. El que marca es Ruggeri. El que gana es Ruggeri. Justi. Burruchaga. Sigue Burruchaga. Pasarela. Había tocado Soto. Neira. Lepe. De largo ruso. Aravena. Sigue Aravena. No puede Pasarela. Hay posición adelantada. De Rubio. Mientras algunos hacían señas. Que estaba habilitando Ricardo Justi. Pasarela. Burruchaga. Ahí está Gareca. Justi, Pasculli. Justi. Pico Clausen. Gareca. Pide Pasarela y por adentro. Para Ricardo. Buscando un segundo. Para la derecha. Gareca. Palo. Espinosa. Gareca. Qué pena. Qué pena. Qué posibilidad para el equipo argentino. Qué búsqueda la de Ricardo Gareca. Allí está. Gareca que toca. Que va a buscar. Le toca la pelota a Burruchaga. Muy bien. Gareca que la deja picar. Le mete el derechazo. Y allí en el travesaño se clava la pelota. Maradona. Marcaba. Era Valenzuela. Ruso. Bajó Rubio. Y un señor en la platea se da vuelta. Nos mira. Y nos dice qué mala suerte que tiene Ricardo Gareca. Pasarela. Ruso. Hay otro que nos jodía y también nos dice qué mala puntería. Maradona. Gareca. Maradona. Vamos, Diego. Diego, Diego. El arquero. Llegaba. Mirá lo pasculi junto al sexto que toca para Cornés. Excelente lo de Diego. Otra vez muy buena la devolución de Ricardo Gareca. Que a esta altura se va convirtiendo en uno de los pilares del equipo argentino. Por ganas. Por entusiasmo. Porque es uno de los que más busca. Porque ha tenido posibilidades. Y porque ha combinado también muy bien arriba. Creando situaciones o, en este caso, cediendo la pelota a Diego Maradona para que remate de la forma que remató. Obligando una vez más al equipo chileno. Aravena. Sigue Aravena. Cuando estamos arribando los seis minutos iniciales del segundo tiempo, la Argentina, con gol de Maradona, le gana a Chile por 1 a 0. Si nuestro director, el señor Ramón Bousada, lo busca a Maradona, seguramente al lado lo va a encontrar al número 11 Puebla. Es su marcador incansable. A pesar de que el partido está uno a cero. Allí están. ¿Lo observan? Esa sombra que tiene Maradona es el número 11 Puebla. Ruso. Viene Klausen. Burruchaga buscando el segundo gol en el equipo argentino. Gareca busca a Diego, toca a Puebla. Cornés. Neira. La infracción fue de Ricardo Yusti, reemplazante en este segundo tiempo, de José Daniel Ponce. Y me gustaría, Enrique Moltoni, que reitere los apellidos de los jugadores que están junto a Carlos Bilardo en el Banco Argentino. Ahora llevaba Neira. Puebla. Le te le acompaña por adentro. También llegó Aravena. Klausen. Burruchaga. Gareca por la derecha. Por adentro Pasculli. Acompaña Maradona. Llegó Pasarela. Burruchaga. Pasarela. Burruchaga. Yusti. Pasculli. La pared con Yusti. El que toca, el que cruza es Valenzuela. Y la pelota es para la Argentina. Acomoda y le va a pegar. Burruchaga. Como último hombre está llegando José Luis Brown. Acompaña también Pasarela. Daniel. Antes que Ricardo Gareca, Cornés. Allí está. La pelota muy pasada. La llegada de Pasarela. Y antes que Ricardo Gareca. Se iba muy bien Russo. Y lo toca Valenzuela. Hay tiro libre para el equipo argentino. Y Diego Armando Maradona buscará su segundo gol. Ahí está Russo. Lo empujaban y lo cruzaban. Doble falta. Sobre el jugador argentino. Todo el equipo chileno en posición defensiva. Indicaciones de Cornés el arquero. Para la ubicación de la barrera. Burruchaga. Ubicado a la izquierda de Diego Maradona. Ahí va. Maradona paolo. Buenla. Maradona saque de arco. Aquí los aplausos para Maradona. Espectacular. Observen el esfuerzo del arquero. Y la pelota que pega en el poste. La barrera se había adelantado. Pero parece no haber impedimentos para Maradona. Así. Esa barrera está ubicada a 4 o 5 metros. Él puede sacar el remate. Sin tomar carrera. Haciéndola pasar apenas por encima de la cabeza de los jugadores chilenos. Estrellando ese remate en el poste. Es una muy buena actuación de Maradona. La comenzó a crear en el final del segundo tiempo. La mantiene en esta segunda etapa. Chusti. Ruggeri. Gareca acompaña por la izquierda. Aquí está Burruchaga. Subió Klausen por la derecha. El que llega también es Pasarela. Burruchaga. Pasarela. No puede serrano. Sigue Pasarela. Rechaza Valenzuela. Y la pelota la tiene Nery Pompido. Los silbidos de fondo son para el señor Carlos Maciel. Árbitro del partido. Que se había equivocado porque le habían cometido infracción a Daniel Pasarela. En el lateral para el equipo chileno. Neira. Ya hemos pasado los 10 minutos de este segundo tiempo. Hay falta de justitivo libre para el equipo chileno. En cierta oportunidad en el campeonato de primera vez Donaire jugando por español. Le hizo un gol a Nanuz desde esta posición donde le pega a la vena. ¡Pompido! Allí está el remate del zurdo. Y Pompido que no quiere problemas. La manda por arriba del travesaño. Naira. Rechazo de Gareca. La media vuelta de Rubio. Está buscando a la vena en posición adelantada. Tiro indirecto para el equipo argentino. Margello Arauco. Sí, Enrique Moltoni. Te recuerdo el banco de relevos que tiene el señor Carlos Salvador Bilardo. Islas, Arquero Suplente. Trocero, Garre, Marzico, Dertizia, Troviani. Panemera, Caminos. Pasarela, Justi, Burruchaga. Marcava, Aravena. Ahí viene Clausen. Se le terminó la cancha. La salida es con Soto. Maradona. Allí se viene Diego. Acompaña a Pajol. Le sigue Diego. Valenzuela. Ruso. Clausen. Se viene Pasarela. Clausen. Maradona. Lo marca Puebla. Sigue Diego buscando el segundo gol. El equipo argentino. No puede Justi. Bajo Gareca. Ruggeri con Letelier. Se recupera Ruggeri. Al penal favorable al equipo chileno. Falta de Ruggeri sobre Letelier. Observen. Ruggeri. Acomoda el cuerpo. Letelier que va a buscar la pelota a las espaldas de Ruggeri y cae. El árbitro que no duda y marca penal. Ahí está. Observen. Ruggeri quiere acomodar el cuerpo. Con su brazo va tomando a Letelier. Lo voltea. Y es claro penal. Haciendo flexiones en el área chica. Neres pumpido. Le va a pegar Aravena. Indicaciones de Maciel a Pumpido. Aravena. Y esto sigue. Uno. Sigo para la Argentina. Aravena. Buscando la izquierda de Pumpido. En un remate rasante. Un arquero que se arroja sobre ese lugar. Allí va. Va muy cerca. Un hombre que quiso asegurar. Con potencia ese remate. Y se le fue apenas desviado. Maradona. Gareca. El que marca el Soto. El que comete la interacción es el stopper chileno.